Este centro médico cuenta con este sistema hace dos años con el fin de disminuir la cantidad de pacientes que esperan por alguna operación. El director del centro médico, Alexis Rodríguez, dijo que las cirugías vespertinas permiten operar a muchos pacientes que lo necesitan. Detalló que hasta hace dos años se hizo cirugía en general, por lo que permitió bajar las listas de espera. Indicó que actualmente se realizan para astroscopías, sacar pines y los famosos juanetes. Había una lista de 600 personas en espera. Actualmente se realizan después de las 4 de la tarde a 5 operaciones, es decir, por semana se llevan a cabo 20. La cirugía vespertina ayuda a mejorar la lista de espera y para este año nosotros montamos la vespertina de ortopedia, pero para dos tipos, tres tipos de cirugías, que son las más frecuentes también, que es para hacer artroscopías, para sacar pines y para los juanetes, se llama a los valgos. Y lógicamente, igual que resultó hace dos años, está mejorando la lista de espera de ortopedia. La dirección también tramitó a nivel de las autoridades de la Caja Costaricense, Seguro Social, para realizar más operaciones de cirugía por hernias y vesículas, por lo que están pendientes de la autorización. En el acortamiento de la espera ayuda mucho, por ejemplo, se limpió, digamos, 2010, se limpió 2011, se va limpiando 2012 y así. Es gente que no son de emergencias, pero que sí hay que hacerlas, esas, por eso se llaman cirugías electivas, que no son ni urgentes ni prioritarias, pero hay que hacerlas. Queríamos otro proyecto de repetir el de cirugía general, con hernias y vesículas, este sigue pendiente, pueda que nos ayude en algún momento Cartago, con un equipo de gente. Uno de los mayores atrasos es en neurocirugías, porque son operaciones muy complejas, según dijo el director, que tardan entre cuatro y seis horas. En neurocirugía es porque las cirugías son muy largas, cada neurocirugía se dura cuatro a seis horas y hasta más, y ahí está la gente en la lista, pero llegan aquí gente dañada, de la columna y de tumores de cerebro, que entran primero. Entonces la gente de neurocirugía que está en la lista, tiene que esperar, porque llega el tumor del cerebro y ya, y aquí, digamos, es un orgullo que aquí tengamos neurocirujano. Rodríguez dijo que esperan seguir con este tipo de modelo para atender a más pacientes.